Es un mensaje que no se va a olvidar. ¿No puedo? Los Estados Unidos no te libran de la tragedia que uno cree que puede ser la última una vez que pasa el muro. Yo me fui de uno de los países más violentos del mundo. De una de las ciudades más violentas del mundo, que es Caracas. Y me fui buscando un futuro libre de preocupación en cuanto a seguridad. Y yo dejé a mi hijo ese día, el día de San Valentín, en el colegio lo dejé, a las 8 de la mañana. Y ese mismo día, a las 2 de la tarde, cuando me enteré que había, escuché que había la noticia del tiroteo, Intenté llamarlo, y más nunca hablé con él. Joaquín le dieron 4 disparos.